Un, dos, tres, y... La música hemos topado Si llevarte yo pudiera En la guantera Ahí no me arrepiento Y si volviera a nacer Elegiría una y mil veces esta profesión Pero a menudo Mi guitarra pierde el son Y no hay sonido Sin tus latidos Tú eres P-R-A-N-E Que Ya Estoy ahí Las autoridades Parece que advierten Que nieva tan lejos de ti Y yo ya cuento las horas Que faltan pa' verte Tranquila tendré Cuidaíto Te dirán Ningún músico es de fiar Y a saber por dónde tira Cuando no miras Corazón Perdona si no pido perdón Que si volaran los lelos No verías el cielo Tú oyes el murmullo Como quien oye llover Y ríete de los que disparan Sin apuntar Por mí que hablen Porque es gratis hablar Que ya es mañana Y te tengo ganas Tú espérame Que ya estoy ahí Las autoridades Parece que advierten Que nieva tan lejos de ti Yo ya cuento las horas Que faltan pa' verte Tranquila tendré Cuidaíto Tranquila tendré Cuidaíto Y vecina la Carmelucci Tiene un marido Se llama Antonio Pero contestad Por Juan ¡Qué malavilla! ¡Bravo, bravo! Señores, genial Un disfrute pa'l cuerpo ¡Vamos! ¡Una alegría, tío!